¿Sabías que en Muebles Merque te montan tu piso completo por 1.900 euros? Sí, sí, has oído bien. 1.900 euros. Montaje, transporte e IVA incluido. Aquí no hay trampas. Ven y compruébalo. Muebles Merque, tu piso completo por 1.900 euros. Te esperamos en Portal del Rey 1. El Servicio Jesuita a Refugiados tiene una oficina central en Roma, pero trabaja en 10 regiones de América, Asia y África. Ellos conocen mejor que nadie sobre el terreno las necesidades de la población refugiada. Es clave. Colombia es un país que tiene como 3 millones de desplazados internos más otro millón de gente que se mueve buscando refugio en los países colindantes como Venezuela, Ecuador, Panamá. Estas organizaciones llevan muchos años trabajando allá. Y de cómo mejorarla han hablado hoy con instituciones públicas implicadas. Es el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco que han participado en un desayuno de trabajo. Ellos deberían, dicen los expertos, trabajar en la educación y en la sensibilización. Aparte, las administraciones locales, de alguna manera, tienen más cercanía con la ciudadanía. Y podemos hacer también un buen trabajo de educación y sensibilización de la gente. O sea, conocer qué es lo que está pasando de verdad. No solamente saber que ha habido un desplazamiento o que ha habido una emergencia, sino conocer las causas verdaderas de por qué esta gente vive en esa situación. Desde el Servicio Jesuita de Refugiados entienden que ellos deben trabajar, sobre todo, en crisis prolongadas. Creemos que nosotros tenemos potencial de trabajar más en crisis prolongadas. Es cierto que las emergencias, como ha pasado en Haití, recaudan muchos fondos porque la gente se moviliza con una emergencia. Pero qué pasa con esas crisis olvidadas, con esas guerras que duran muchos años y que no tienen repercusión mediática. Esa gente sigue viviendo una situación muy delicada y hay que seguir atendiéndolas. Creemos que nosotros tenemos un plus porque conocemos. Son algunas de las conclusiones que han extraído tras un taller de eficiencia en ayuda humanitaria que ha organizado la ONG Alboan a lo largo de esta semana en Loyola y en el que se ha elaborado además una serie de recomendaciones. ¿Sabías que en Muebles Merque te montan tu piso completo por 1.900 euros? Sí, sí, has oído bien. 1.900 euros. Montaje, transporte e IVA incluido. Aquí no hay trampas. Ven y compruébalo. Muebles Merque, tu piso completo por 1.900 euros. Te esperamos en Portal del Rey 1.